El paradiso para enar para ustedes Dices que no me dices, amo a mi mujer Dices quererme, dices amarme mujer Pero yo no puedo amarte a ti Pero yo no puedo enamorarme de ti Será porque estoy ilusionado, enamorado de otra mujer Será porque estoy enamorado, ilusionado de otra mujer Dices quererme, dices amarme mujer Dices quererme, dices amarme mujer Pero yo no puedo enamorarme de ti Pero yo no puedo quererte mujer Será porque estoy enamorado de otro amor Será porque estoy enamorado de un imposible Será Dices quererme, dices amarme mujer Dices quererme, dices amarme mujer Pero yo no puedo amarte Pero yo no puedo enamorarme Será porque estoy enamorado de otro amor Será porque estoy ilusionado de un imposible Dices amarme mujer Gracias por ver el video.